¡Suscríbete al canal! Si me perdiste, te dirán que mi sonrisa es natural, te dirán que no me siento nada mal, te dirán entre comillas la verdad, jurarán que me largue de la ciudad. Te dirán lo que no es cierto porque yo se los pedí, pero hasta me falta el aire desde que no estás aquí. Eso de querer hacer fuerte no es lo mío, después de que terminamos te lo juro, no sonrío. Te dirán lo que parece, pero nunca lo crees, porque yo me disfracé de lo que no soy, todo el mes. Confundí con mi alegría todo mundo, pero no dejé de amarte ni un segundo. Es mentira que aquí no ha pasado nada, te confieso que aún le espero tu llamada. Te dirán lo que no es cierto porque yo se los pedí, pero hasta me falta el aire desde que no estás aquí. Eso de querer ser fuerte no es lo mío, después de que terminamos te lo juro, no sonrío. Te dirán lo que parece, pero nunca lo crees, porque yo me disfracé de lo que no soy, todo el mes. Confundí con mi alegría todo mundo, pero no dejé de amarte ni un segundo. Es mentira que aquí no ha pasado nada, te confieso que aún le espero su llamada.